Hola, quiero mandar un saludo enorme a los lectores de las lecturas de Guillermo y recomendaros esta novela, que es Indira, que es la tercera entrega protagonizada por la inspectora Indira Ramos. Acordaos de que en la primera el buen padre se enfrentaba a un anciano que secuestraba a tres personas, en la segunda las otras niñas a un asesino despiadado y en esta se encuentra una encrucijada que cambiará su vida. El caso más difícil de su carrera que hará que su relación con Iván Moreno se consolide o se rompa para siempre. Y aparte del caso policial, de estas idas y venidas, conoceremos también su historia de amor, no sabemos con quién se quedará al final, conoceremos nuevos personajes como J.D. Cortés, que es un poli de origen gitano que meterá en líos a sus compañeros. Conoceremos también un poquito más de la vida de Lucía Navarro y bueno, yo creo que os sorprenderá y os lo paséis muy bien. Recordad, Indira.